Ok Te das 45 puntos Si, Simón, me acaba de decir Jaxi Esta es la partida Esta es la partida de los 100 puntos ¿Cuánto? ¿Cuánto quieren apostar? Al chile ¿Cuánto quieren apostar? Aunque lo que yo vi hacer a TheGrefg Que obtuvo un chingo de puntos En dos partidas Fue que Ay cabrón, me espantaron estos Fue que este Usó el jetpack y se hizo una base Para arriba bien mamona Así literal, entonces tal vez hago lo mismo Usa el jetpack y las benditas Para ir curándose en el aire Pero tiene que ser una Una base super gigantesca Tengo que estar con mucho escudo Para el final Aunque sea, bueno es que al final No sé que sea más útil Si estas o el pescadito No sé si me voy a encontrar gente Porque al final, no, yo creo que me llevo esto Vamos a intentarlo así Y ya de aquí Yo creo que ya me voy para arriba Para avanzar hacia el frente Y hacia arriba ¿Cuál será la altura En la que los globos Ya no me podrán alcanzar? Tengo curiosidad Si alcanzo la altura máxima Y lo cubre la zona Ahí está, esta es la altura máxima Con que la zona cubra esto Ya chingué Y con que pueda llegar Al En medio Ya chingué Ahora, lo que no quiero Es revelar mi ubicación Tan rápido Pero es que si se me acaban Los materiales Antes de llegar allá Ya la cagué Y tendría que haber empezado antes Verón, después Pero todo depende Si genero los suficientes materiales Siento que hay alguien atrás Nada más de estar acá Ya me pone nervioso Imagínense, güey ¡No mamis! ¿What the fuck? Ah, sí me la tiró este Puñetas Güey, ¿cómo me alcanzó? Ah, me alcanzó desde allá Ah, me alcanzó con esa madre Ni pedo, güey La jugó chida, la jugó chida Ve, güey ¿Cuánto construí? No mames Ah, qué pendejo Te bajaste Se te acabaron los materiales Qué idiota estás, güey Y ahora te quedaste en zona Por puñetas Qué bueno, idiota Qué bueno ¡Ah! ¡Tómala! Qué bueno, pendejo Qué bueno, güey Y eso que el güey Tenía globos Qué mensote Ok, voy a tratar De subir otra vez Güey, ya lárgate No, voy a tener que hacer esto Pinche mensote Sí, ni pedo, ni pedo Y no tengo globos, güey Como para mantenerme a flote Como estos Ah, huevo No mames Casi la cago aquí ¿Por qué escuché Alguien con globos? ¿Por qué escuché a alguien con globos? Ah, le hubiera lanzado una de estas Qué menso Ah, le hubiera lanzado una de estas Ah, huevo Todás menino ¿Tú restoring años? Orle por mensote Ah huevo este wey tenía material No me voy a meter con esos weyes No espérate wey No ya wey ya espérame Wey que no viste lo que le acabo de hacer A estos vatos Andale perro Más calculado no pudo estar Ah huevo No no pude tomar materiales Ay a huevo Gracias carnal Oh no mames Holy shit Tengo bazooka Entonces lo voy a tirar No mames Uh lo bestia wey Así que bueno Más 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 Fuck Ah, huevo Eso, wey Buenísima Top 4 Raza, huevo Uy, cabrón Ese wey traía Ya no puedo caer Imbill Imbill No ¡No mames! ¡A huevo! ¿Siguimos en top 4, neta? ¡Ah, su máquina! El costa oeste, creo que es como en dos horas Creo que es cuando acaba este ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, carajo! ¡Sí, perros! ¡A huevo, wey! ¡69 puntotes! ¡Holy shit! ¡Ah, qué chingón! ¡A huevo! ¡A huevo! Gracias.